Fueron creados para garantizar la seguridad de los transeúntes en las calles. Estos sitios demarcados en la calzada ayudan a cruzar de un lado a otro, teniendo prioridad por sobre los autos. Nos referimos a los pasos peatonales, conocidos también como pasos de cebra. En 40, ubicados en diversos puntos de Punta Arenas, se realizarán trabajos de pintura. Lo que buscamos, finalmente, que este esfuerzo vaya también acompañado con la responsabilidad, tanto de los conductores como los peatones y los ciclistas, para que no tengamos ningún problema. Nuestra ciudad tiene una gran cantidad de vehículos, es la que tiene más vehículos en Chile. Y estas señales, estos pasos, son fundamentales para mantener nuestra seguridad vial. Como municipalidad, vamos a seguir trabajando durante marzo, abril, mayo, y cuando el clima lo permita, para sobre todo priorizar colegios, clínicas, jardines infantiles, y las calles más transitadas, de tal forma de garantizar que nuestra ciudad sea un poco más segura. Las demarcaciones deben realizarse cuando las condiciones climáticas son favorables. Hay ciertas condiciones que son propias del material que se utiliza, que es pintura termoplástica, que no se puede demarcar cuando tenemos temperaturas menores a 5 grados, cuando tenemos niveles de humedad que son muy altos, y no podemos demarcar. Entonces lo que se hace en esto es que básicamente es un plástico, ya que se derrite, y después se aplica ya con una herramienta que se llama la zapata, y después de eso, cuando se está aplicando, se le ponen las perlas, que son para darle la retroreflectancia al material. Y obviamente que la podamos ver a distancia, podamos ver también en la noche las demarcaciones. Y este proceso es bien delicado porque dependemos de muchos factores, para que la duración del material sea el correcto. Los trabajos que contemplan una inversión de 74 millones de pesos se desarrollarán durante febrero.